¿Qué es la colaboración entre México y el sur de Estados Unidos? En el sur de Estados Unidos hay un alto porcentaje de población mexicana que están siempre muy interesados en conducir negocios con México, en tener empresas binacionales y hay particularmente ciudades como el caso de San Antonio, por ejemplo, o algunas otras ciudades de Texas, que son muy amigables para el establecimiento de negocios conjuntos entre México y Estados Unidos. Entonces, está abriendo una cosa importante porque el acceso a la tecnología, el acceso a una compañía al mercado americano, pues le abre una perspectiva diferente, lo coloca en otra dimensión, sobre todo en recursos, en mercado, en posibilidades. Se está en un corredor muy natural que es Houston, Austin, San Antonio, Monterrey. Y eso es una gran oportunidad que yo creo que hay que verlo. Las áreas en donde yo veo más posibilidades son en el área de desarrollo de materiales nuevos, también en el área de medicina, biomedicina. El sector médico en México es un sector bastante fuerte. Si se junta con el sector de nanotecnología, se pueden hacer bastantes cosas y, de hecho, el poder entrar al mercado americano abriría productos mexicanos de medicina a un muy amplio espectro. Nanotecnología es una herramienta para estructurar materiales para hacer funciones. Eso es, digamos, como yo la definiría. Entonces, en ese sentido, tiene que jugar un papel necesariamente. Gracias.